Vayan estas palabras de profunda gratitud en nombre de mis colegas, padres, alumnos y en el mío propio, a las autoridades provinciales y municipales, por la esperanza en quebrantable que el gobierno no sufrir su compromiso por apuestar a la educación artística. Sin el acompañamiento de los distintos ministros de educación, directores de univem, supervisores y demás funcionarios, no podríamos estar celebrando los 50 años de nuestra querida Escuela de Núzica, tal como la llaman en la comunidad social, que a lo largo de este tiempo abonó su terreno con tierra fértil para niños, jóvenes, adultos con inquietudes vocacionales por el arte. Un sincero reconocimiento al cuerpo de profesores, administrativos y ordenanzas, por la fe que depositan en su silenciosa labor diaria en cada espacio de instrucción y formación personal, forjando con paciencia, dedicación, cualidades humanas dignas de imitación, a pesar de las dolosas omisiones y pequeñas mezquindades que siempre están presentes en toda tarea mancunada. Vaya también nuestro agradecimiento público al amor de todas y cada una de las familias que nos confían lo más querido entre sus seres queridos, sus hijos, a quienes recibimos con agrado, alegría y sentido de la responsabilidad profesional que nos ha sido encomendada como misión y tarifas. Nuestra gratitud sin límite a nuestras respectivas familias, por la comprensión y paciencia, ya que muchas veces estamos más tiempo en institución educativa, con ensayos, actividades complementarias y extracurriculares de las que tenemos asignadas por el Estado. Nuestros recuerdos cariñosos a los que ya no están. Por todo lo bueno que nos dejaron en nuestros cimientos y por aquellas debilidades humanas que también sirvieron como aprendizaje para la vida. Cabe reconocer que nos toca la difícil pero no imposible misión de desempeñarnos profesionalmente en tiempos de grandes turbulencias políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas a escala nacional e internacional. Vivimos las palabras de San Pablo en la segunda carta al Corintio, con una actualidad inusitada. Estamos atribulados en todo pero no aplastados, perpefios pero no desesperados, perseguidos mas no abandonados, derribados mas no aniquilados. Contexto donde la pregunta por el proyecto institucional más conocido como PEI emerge en forma radical y necesaria. ¿Realmente el ideario institucional de la ESPEA número 2, Manuel Gómez Casillo, marca una diferencia entre las demás instituciones? ¿El equipo de conducción, los docentes y los alumnos que la conformamos, los que han ingresado, los que hemos ingresado de aquí, somos distintos? La respuesta es sí. Es una institución distinta porque la ESPEA número 2, Manuel Gómez Casillo, no es una fábrica de titulados. No solo se exige por criterio de eficiencia y rendimiento académico, por muy necesario que esto sea. Quienes aquí ejercemos la docencia no somos funcionarios, sino profesores. Es decir, aquellos que hacemos profesión de conservarnos a educar en los lenguajes artísticos de la música y la danza y el pensar filosófico, pedagógico y didáctico.